Bueno y acá seguimos, en la anterior misión, nos dieron de baja a García y a González, Rico, Murphy y Juan, Juan el MVP de la semana, eh, continuar We've got news of the meeting downtown. This is solid intel on the big players in the area. Check it out. Bueno, noticia una renouveler en el centro, información sólida, unos peces gordos en la zona. The bean counters won't sign off any more budget until we've hooked a biggie. Let's get down there and bring them in for questioning. You need to wake up and smell the coca agent. These guys would rather take a bullet than talk to a gringo like you. This is a shit show, gentlemen. You've run this operation into the red. I've authorized emergency funding for you, but people are pissed. See that it doesn't happen again. Bueno, nos dieron más platita. Eso está bueno. El coste de la, de la misión es de 16 mil, es de, es gratis, pero nos dan 16 mil, nos dieron 26 mil pesito. Así que con esa plata vamos a contratar a alguien más. Contratemos a Henderson o a Torres. Vamos con Torres. Y por supuesto, obvio, a uno de estos dos que son una masa. Vamos a tratarla de este chaboncín. Excelente. No, boludo. ¿Será posible? Mateo, estás contratado. Torres, estás contratado. Vamos a ponerlo a Torres porque es más barato. Ahora sí. Vamos a la misión. Bajo la capucha. Recopila información de tres ubicaciones diferentes. Este te llevará a los objetivos. Neutralízalos. Consigue información acerca de los objetivos de perfil alto. Perfecto. Y esta es mi misión. Tenemos uno de bloque de búsqueda, una de operaciones especiales que es Juan Torres y Brooks de la DEA y Murphy. Ellos dicen que no hay nada más peligroso que una mujer escornada. Yo puedo ir con eso, a un cierto punto. Pero creo que no hay nada más peligroso que un hombre con nada que perder. Se encontrarán muchos de ellos en Medellín, donde la vida es difícil y la muerte viene fácil. Los narcos saben esto también. Por eso es por eso que preferirían arrastrar sus secretos a un hombre con una arma que en una caja de depósito de seguridad. Necesitamos encontrar a estos chicos. Estarán armados. Estarán tachados. Estarán tachados. Estarán tachados. Estarán tachados. Estarán estados. Estarán tachados. Estarán tachados. Estarán tachados. Estarán tachados. Estarán tachados. Estarán tachados por un tiempo. Si encontramos algo más en el proceso, consideramos que es un plus. Bien. Tenemos que ir a conseguir algunas carpetitas. Excelente. Qué calidad, eh. Oh, no. Es el patrón. Es el patrón con el primo. Vamos por vos, eh. Vamos por vos, loquito, eh. Ojo. Pero están ahí. Ya lo vieron. ¿Por qué no nos agarren? Venga. Vamos a por ellos. Excelente. Excelente. Nos toca, eh. Parece que el jefe y su perrito faldero se han marchado. ¿Por qué no vais los de la DEA a inspeccionar esas oficinas? Necesitamos un nombre para esas caras. Bien. El despliegue lo vamos a finalizar ahí. Vamos a probar los alrededores también. Nunca se sabe lo que podríamos encontrar. Bueno. ¿Qué tenemos que buscar? Acá tenemos algo por ver. Acá tenemos algo por ver. Y... acá tenemos algo por ver. O sea. Acá, ¿verdad? Excelente. Investigar el área y recuperar las pruebas. Ok. Ok, ok. Bueno, Rico. ¿Qué me digo? ¿Qué es? ¿Torres? No, Rico. Rico, necesito que hagas un favor por mí. Necesito que me hagas un favor, Rico. No seas así, Rico. No, Juan es un MVP, loco. Rico, ponete aquí. En posición. Oh, chica. Oh, chica. Tengo uno para matar a él. Bueno, ¿sabes qué? Te necesito cerca, guacho. Te necesito cerca. Necesito que estés acá. ¿Seguro? Dale, Rico. Vos sí que sabés. En posición. Dácelo, Rico. Dácelo, bien rico. Dácelo, bien rico. Ah, no le saqué ninguno, boludo. Bien. Quedate ahí, boludo. ¿De dónde va? Excelente. Bueno, Rico. Tenemos que ir hasta... Hasta acá. Todos, a la carretera. Bien, Rico, bien. ¿Qué posición? ¿Es el único? Hácelo. Si puede, dale. Lo agarré. Demonios. Este va a venir acá adentro. Me va a querer matar. Mierda. Él me dio. Él me dio. ¿Seguro? Listo. Parece que este lugar es una tapadera para lavartineros. Me pregunto cuántos negocios de los alrededores tendrán en sus bolsillos. No importa. En posición. Hácelo, Rico. ¡Pah! Ya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me voy a caer malica de mierda, hijo de puta. Me voy. ¡Tengo que recargar! Excelente. Dale, pues. Aquel también tiene que recargar. A ver, le voy a hacer pollo. Vamos con otro. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Murphy? Quédate ahí, porque te llegan a matar y perdemos la poncha de tomada. Bien, Torres, bien. ¿Tienes para tirar Torres? Hacelo entonces. ¡Excelente, Torres! ¡Excelente, Torres! Vete que hay una peinita ahí. Tirame, marijos. ¡Jalil! ¡Ajate ahí! ¡Jalil! ¡Guarda Torres! ¡Guarda Torres! ¡Qué de la concha de tu madre, bro! ¿Cómo le va a dar así? ¡Vamos a ver! ¡No hay problema! ¡Esto! ¡Oh, no! ¡Dale un descanso y regarra! ¡Bien, Torres! ¡Bien, Torres! ¡Ojo con el arma que tenga aquel! Bueno, descansa un poco, Torres, porque me parece que aún está medio complicado ahora. ¿Y qué es esto? ¡Esto es útil! ¡Perfecto! ¡Tenemos un contraataque! ¡Dale un descanso a Torres otra vez! Necesitamos tener completo eso ahí porque no pueden llegar a coger eso. ¡Vamos! Ok, dale otro descanso a Torres. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Vamos, Torres! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ahí! ¡Ah, claro! ¡Qué boludo! ¿Y dónde puedo entrar? ¿Acá no puedo entrar? No, acá no puedo entrar. Bueno. Vamos a darle, ¿no? Se lo doy. ¿No tengo un contraataque ahí? ¡Fue de puta si Ledia se piro! ¡Ah, sí! Yo te di a vos, marico, hijo de puta. Reloading. Perfecto, Torres. Hemos encontrado algo. Libro de compatibilidad interesante. Vamos a presionar otro edificio. ¡Guarda, Torres! ¡No, Torres! ¡Fuck you! ¡Sí! ¡Excelente! Dejalo descansar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale otro descanso a Torres por las dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Necesito un contraataque. Me hice bien esa también. ¡Excelente! ¡Dale otro descanso! ¡Recarga tu arma! ¡Muy bien! Y les toca a ellos. Perfecto. Vamos a darle otro descansito. Ellos siguen ahí como si nada hubiese pasado Vamos a darle el último descansito a Torres para que siga su rumbo ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto Torres, necesito que te vayas Hasta aquí Ajá Bien Torres, muy bien, vamos Vamos, vamos con todo Oh, este chabón me periódico ¿Te quedó gustando, pirobo de mierda? Ah, sí, bueno, vamos entonces ¿Quién es? ¿Vos me decís pirobo de mierda a mí? ¡Oh! No tenemos pirobo de mierda ¡No! Ah, mataron a Torres Ah, mataron a Torres Eh, Rico está más cerca Yeah No Give me orders Brooks Sure Listo y atento Sure Yep Dásela a Brooks Uh-huh Bien Bien Perfecto Perfecto Y vos seguí ahí, vos seguí ahí No, es cual Está Uh-huh Bien Eso es útil Encontrata alguien Dale Ágale, pues ¿Qué onda con ese? ¿Qué onda con ese? ¡Alparidoshi! ¡Me di a la pichurria! ¿Qué grasa es, maricón? ¡Mierda! ¡Mierda! Bien Bien Lo que voy a hacer a continuación Es darle a este marico de mierda ¡Mierda! Ah, pero no llego, boludo Ajá Sí llego Sí llego Sí llego No llego Sí llego Perfecto Perfecto Excelente Es hora de marcharse, colegas De la DEA Los refuerzos están a punto de llegar Aguantad hasta que lleguemos Oh, maldición Oh, maldición Hay que aguantar Aguantar a los tiros ¿Qué va a hacer? ¡Murphy! ¡Murphy! Agarrale a este chabón ¿Vos sabés lo que tiene que hacer, Murphy? ¿Hay una? ¡Excelente! ¡Bien, Murphy! ¡Bien! ¡Bien, Murphy! ¡Bien, me duele! ¡Oh, este me va a venir a aniquilar, boludo! ¡No! ¡Bien, no puedo actuar así! ¡Estoy mejorando en esta mierda! No era necesario matar a ese Lo hice mal Lo hice re mal Listo, ya te... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡A su servicio! ¡Sí, seguro! ¡Bien, me duele! ¡Bien, me duele! ¡Bien, me duele! ¡Bien! ¡Bien, viejo! Ya recatamos todo lo que quería ¿Qué querés? ¡Bien, me duele! ¡No! A su servicio, en posición Uy, peripeputas Cuidándose, muchacho Qué bronca, loco, dale Me van a liquidar tres, boludo Me van a liquidar a tres Pero nunca, boludo Estoy mejorando en esta puta mierda Me van a la mierda, boludo Me van a perder a tres No, por lo menos conseguimos las carpetas A ver qué conseguimos dentro de ellas Acá tenés lo que pediste Perdimos tres hombres Tres Marico Bajo la capucha Se llama la misión Objetivo principal exitoso Perdimos tres unidades Ningún herido Y los objetivos secundarios completados Lo hicimos bien Una clasificación muy bien Bueno, eso fue la tercera misión Bueno, eso fue la tercera misión De los agentes de la DEA Contra los malditos narcotraficantes Es birro Es birro, es cobarde Si quieren seguir viendo este tipo de contenido Por favor no duden en darle like Compartir Suscribirse Y por favor Dejar Un comentario Un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Y hasta la próxima Fui ¡Suscríbete al canal! Enrique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.